El diputado Miodrag Marinoich se reunió con la ministra del Trabajo y Previación Social, Evelyn Matei, para conversar sobre materias laborales relacionadas con la región. Entre los puntos más importantes que se abordaron en el encuentro, resaltó el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso para buscar mejorías en las jornadas que realizan las trabajadoras de casas particulares puertas afuera. En ese sentido, el parlamentario solicitó la mayor celeridad y rigurosidad posible en beneficio para las asesoras del hogar. Nosotros creemos que son bastante extensos hoy día, que son de más de 12 horas, y que la ley permite tenerlos por seis días a la semana, a diferencia de todo el resto de los trabajadores y que están normados bajo el régimen general del Código del Trabajo. A juicio del parlamentario, en el encuentro se avanzó en el resguardo de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular y espera que antes del mes de noviembre existan novedades respecto al tema por parte del Ejecutivo. Por su parte, la ministra del Trabajo explicó que actualmente los horarios de las trabajadoras de casa particular exceden los horarios de un trabajador normal, por lo que se debe legislar, aseveró. Realmente no es aceptable porque la mayoría de los trabajadores tienen 45 horas. Hemos hablado de que el régimen de las trabajadoras que trabajan puertas adentro, eso no se va a tocar. Va a seguir igual que ahora porque ahí hay una relación de mucha confianza. Acotó la Secretaría de Estado que para las trabajadoras puertas afuera se está buscando una solución, situación que se ha conversado largamente con el diputado, concluyó Matei.